Ya llegaron, parientes, les nip tu lluvia A cortarnos el cabello Porque ahora nos vamos al malecón De Fullerton What's cracking, brother? She didn't know what? It's all Trae una mascarilla de oro, güey Nada más que yo me puse una mascarilla Y de repente me la quito Dijo en las chinglas el viejo Con barbita y todo, ¿verdad, toro? Ay, mero Sí, verga Entonces nos vemos ahí Ya nomás me ha listo y me voy para el malecón Yo voy vestido De Harry Potter But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Sitting right there But if I lay down ¿Ya? Ok ¿Dónde anda haciendo comida? Sí, yo quiero una naranja Hola, mi amor ¿Dónde están peinadas? Ya me quité el disfraz, pero ahorita me lo voy a poner ¿Dónde vamos? Al malecón ¿Nos vemos en malecón? ¿De qué te vas a disfrazar, amor? No sé, pero estoy buscando mi mejor disfraz A ver si gano Quiero ganar los 3.000 No se puede Me va a acompañar en Kenia Vamos al malecón Y va a haber más de 3.000 dólares en premio A los mejores Ok Ya comité Aquí que traemos a la niña guisándonos comida antes de irnos Así que ahí nos vemos en el malecón Ya en unas horas Gracias por ver el video.